Una renombrada empresa exportadora de metales y piedras preciosas que opera en Colombia fue descubierta por la policía como negociante a gran escala de oro ilegal. Enrique Tapias. Mónica, esa empresa se ingenió un operativo con declaraciones y facturaciones falsas a nombre de amas de casa y otros ciudadanos corrientes para hacerlos aparecer como vendedores legales de oro. Sus directivos están detenidos y sus bienes incautados. Importes Logistics C y SAS es una empresa dedicada a la comercialización de productos de la industria petrolera, piedras preciosas y minerales a nivel mundial, según dice su página web. En esta página además se promueven a sí mismos como moviendo el mundo y como que apoyan la minería responsable. La policía de carabineros que se dedica a la protección ambiental puso su foco en esta empresa cuando la dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, empezó a anotar una avalancha de actividades de personas del común que no pagaban impuestos por su aparente actividad de extracción y venta de oro. Cuando eran requeridas, ninguna sabía de qué le estaban hablando. Cuando realmente estas personas se dedican a otros oficios, amas de casa, tenemos economistas, tenemos personas fallecidas, tenemos hasta personas privadas de la libertad que figuran como mineros de subsistencia por el cual ellos hacían la actividad de legalizar el mineral con hechos. Según la investigación policial, Logistics Eisas, con sede en Pereira, adquiría oro de minas ilegales ubicadas en Córdoba, Antioquia y Caldas. Después lo legalizaba en la Agencia Nacional de Minería con documentos falsos de producción del metal, con apariencia de haber sido adquirido a mineros artesanales o bachaqueros. Y nos dimos cuenta también de varias personas que fueron llamados por la DIAN porque estaban generando facturación y esto nos generó esa alerta, por eso ese proceso investigativo. Avanzada la investigación y con hallazgos en los documentos de la empresa, en los que consta que con este método ilegal fueron enviadas más de 1.100 toneladas de oro ilegal, las autoridades ordenaron capturas y extinción de dominio. Más o menos 241 mil millones de pesos que logró adquirir esta empresa durante todos sus años de comercialización. Logistics Eisas enviaba el oro ilegal desde Colombia a Estados Unidos, India y Emiratos Árabes. Se logró incautar ocho bienes, entre bienes muebles e inmuebles por más de 10 mil millones de pesos. Otras empresas exportadoras de oro están en la mira de las autoridades por realizar actividades similares, falsificando declaraciones y facturaciones ante la DIAN para dar apariencia de legalidad.